No hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y quemar el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra y mujeres de a montón Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarles el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho, yo voy a seguir tomando Pónganle hielo a las otras que ya se están calentando Adiós todos mis amigos, ahí les dejo la hielera Ya me despido de ustedes, porque mi amada me espera No más le doy serenata, seguimos la borrachera El funge como presidente del comité allá en Maryland, Washington, Estados Unidos Y ahora está con nosotros en representación de todos quienes apoyan para esta gran fiesta Es Alberto Martínez Ramírez Véngase por favor con nosotros señor Alberto Martínez Ramírez en este momento Así que señoras y señores, quiero la presencia de esos dos varones Para que de ese modo, los invitados protagonistas de este gran evento Como son ganaderos y quinetes Enhorabuena a alguien le decía la bienvenida Usted es Alberto, bienvenido señor Así, señoras y señores, quiero también recordarles que nos acompaña una ganadería Precisamente de un hombre que fuese de la cantera de los hombres y mujeres De mil batallas de esta linda región de Pedregoso Es nada más y nada menos que el señor Dimas Romualdo Una ganadería que cuando inició, como todo, inició con una ilusión maravillosa Y a lo largo y ancho de la República se ha cotizado Y se contempla esta ganadería como una de las ganaderías más cotizadas No solo de la Mixteca poblana, sino de la República Mexicana Y que nos acompañe el representante, por favor De ganadería Arcángeles El señor Dimas Romualdo, señoras y señores, en esta gran fiesta El aplauso para él, señores, por favor Así quiero también mandar un saludo afectuoso con todo cariño y respeto A el señor Cirilo Romualdo Y también a la señora Luisa Martín Ellos son los padres de esa persona El señor Dimas Romualdo, propietario de la ganadería Así ellos procrearon muchos hijos Los educaron al modo Gente mixteca, gente guerrera, gente que sabe triunfar Un pelo de la mayoría Arcángeles Lográs de Vestimásele como algo Vestilio, hierro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho Bajando al barco, yo Ok, yo El chamaco con la mano está fuera Y ya está Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Empieza el giro de la muerte Un raparro cero Está volviendo la vertical Virgen, céntale por la lube Ayúdanos, cúbrenos en tu mando ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! No es un troco muy Cierta la muerte ¡Adiós, adiós, aścianos, a dos, cinco, tres, ocho ¡Adiós, adiós, adiós! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, quita por ti, quita por el amor de Dios, ay, manita, quita por el corazón, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, está bien sentado, el giro de la muerte, el ejemplar está tratando de que el giro de la muerte, el ejemplar está saliendo, preparados, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, está bien sentad, el guante, quita por el amor de Dios,卒gers,